bueno aquí seguimos en el salón jardín como ven ya desimbramos vamos a empezar a arrepear pero ahorita aquí en el plafón de de ocho metros se le va a hacer un diseño en el plafón aquí ahorita ya están metiendo la la tabla roca para el diseño ahora estamos esperando a que llegue el maestro y eso es lo que se va a hacer con los indirectos ahorita que empiece a trabajar les muestro para que vean cómo empieza a hacer el diseño igual ahorita están subiendo madera para para el centro de lavado pero les quise mostrar este este diseño que van a hacer en este plafón es el plafón que echamos sin las traves con las traves ahogadas para que nos quedara este diseño para que nos quedara este diseño pues así es como va ahorita yo cuando empiece a a trabajar el maestro les mostramos como como sigue la secuencia de de este diseño así es como nos va quedando ya les muestro como como nos queda bueno aquí vemos como va quedando el diseño ya terminaron esa parte y esperemos ya cuando se termine mostrarles el diseño completo como va a quedar ya terminado ahorita nomás están poniendo las formas para hacer el para hacer el diseño como ven como lleva muchas líneas debe ser poco a poco bueno así es como va y les mostramos para que nos dé su punto de vista y si les gusta pues mándenos un comentario y si va el el pastero a donde quiera que lo compraten así es como van haciendo las formas para el nuevo diseño en Salón Jardín espero que les guste se suscriban y nos regalen un like aquí llegó el maestro como verán ya está empezando a marcar para cortar el la tabla roca para las formas estas son las formas que está haciendo formas en diseño y aquí ya empezó a a marcar su tabla roca para los cortes para hacer el el diseño en luces así es como van ahorita hasta el momento vean ese es su diseño en los plafones un plafón palco espero que les guste ahorita vamos a a preguntarle si si van a cualquier parte de la república a hacer diseño si van maestro a cualquier parte bueno ya saben ahorita vamos a ir checando el diseño y les vamos a subir video para que vean su diseño y si los quieren contratar ya les vamos a dar su numero para que para que los contraten dice que va a cualquier parte de la república así es que espero que les guste su diseño de aquí del maestro y lo contraten para trabajos ahorita vamos a seguir su su trabajo paso a paso y ya mándenos un comentario si si lo quieren contratar nosotros los hacemos les hacemos llegar su su numero para si les gusta su trabajo lo contraten bueno espero que les guste y nos vemos para la próxima bueno aquí vemos ya lleva el maestro ya empezaron a poner las formas para recortar pero ahorita está está en las redes sociales y esto es lo que lleva ahorita ya están tapando para recortar les estoy metiendo las las formas para hacer las formas ahí vemos al maestro Aquí vemos al maestro como la está alisando para empezar a empastar, así es como va su diseño. Eso es lo que lleva hasta el momento, es con luz indirecta, ahí donde se ve las cejas son luces indirectas las que le van a meter, ahí se ve la caja y la línea de cable, ahí de este lado, esto va a quedar un cerrado y esto va a ser abierto, así como lo ven. Pues es lo que lleva aquí el maestro en dos días, dos días de trabajo, es lo que lleva, mañana empiezan a empastar y ya les mostraré cómo van empastando. Esto es lo que llevan hasta el momento. Si les gusta el trabajo, contáctenos y les doy su, les damos su número para que los contacten y puedan ir a hacerle el presupuesto. Ya les mostraré el terminado final para que vean cómo queda y cuando ya tengan las luces indirectas. Espero que les gusten nuestros videos, se suscriban y nos regalen un like.